Yo, yo tengo un rey 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 Rey del mar, Rey, Señor de los hermosos Uno se salva, uno se salva, si no es por Cristo Uno se salva, uno se salva, si no es por Cristo Uno se salva, uno se salva, si no es por Cristo Uno se salva, uno se salva, si no es por Cristo Uno se salva, uno se salva, si no es por Cristo Yo, yo tengo Rey, Rey de los reyes, Señor de los hermosos Yo, yo tengo Rey, yo tengo Rey, Rey de los hermosos Yo, yo tengo Rey, Rey de los hermosos